Los pipiles de las mujeres están tejidas a rayas y teñidos con brillantes tintes indígenas y el corte de algodón con franjas azul y blanco. Se sujeta alrededor de una cintura sobre el pipil con un hermoso cinturón bordado cuyos remates les cuelga por un lado. Cada mujer tiene sobre su brazo un pequeño chal de algodón rayado que ponen sobre el cuello y brazos desnudos cuando en la noche frían. ¿Es así? Su patrimonio. Estamos hablando de los patrimonios como patrimonios o centros ceremoniales, altares mayas, los monumentos, los lugares turísticos y los centros turísticos. Todo lo que ustedes plasmaron en los papelógrafos, aquí están. Su patrimonio natural, pues lo constituyen los bosques, nacimientos de agua. La gastronomía, pues aquí está todo lo que, la gastronomía del municipio. Desde el hog, tom, tamalito de siete camisas, socapas, tamal de chipilín, empanada de frijol, tamalotes, entre otros que están aquí. Aquí, ¿se acuerdan que intentamos crear un ícono propio del municipio? Y acá empezamos a redactar el ícono identitario del municipio, que sería el girasol, ¿verdad? Y después vendría el Sobrehuipil, y después venía el Cipre de Salón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No, eso todavía nos falta redactar esa parte. Aquí viene lo bonito, aquí sí nos vamos a entretener más tiempo, porque aquí vendrían los ejes de la política. Voy a explicar cómo está la matriz. La matriz está de la siguiente manera, voy a reducir un poco. Aquí está la matriz. La categoría tiene una estrategia, y tiene, en la estrategia tiene un objetivo. Después vienen las líneas de acción, que se constituyen en programas, programas, proyectos y actividades. Constituyen un indicador, meta, temporalidad, y algo importante que es alianzas estratégicas o socios estratégicos. Es decir, con quienes lo vamos a trabajar cada una de las actividades o proyectos que estamos planteando por acá, ¿verdad? Entonces, vamos a leer entonces. La primera estrategia es lograr el desarrollo, fortalecimiento y el mejoramiento de las expresiones del arte en el municipio de Patzón. El objetivo es fortalecer el desarrollo de todas las expresiones del arte existente en el municipio, en coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones. Y aquí vendríamos entonces a revisar los programas, los indicadores, las metas, el año que corresponde hacerlo y la alianza estratégica. Me parece que vamos a dejar un espacio para la participación. Ya nos informaron que hay tres grupos, tres actuaciones. Vamos con la primera. No sé si están listos. El maestro, que nos venga a explicar cómo está el detalle o la situación. Gracias. Así, ¡Viva a quien me está! Y a Bircherot, el aspecto cultural. Entonces, vengan a presentar tal vez Benjamín y Julio los molestos para que podamos ver estas mesas y los juntamos con donde están ustedes para que utilicemos este espacio. Por favor, Benjamín y Julio, gracias. Así vamos a usar este espacio. También al maestro. para que nos venga a arreglar la música no sé si ya está disponible la música y todo para que no tengamos alguna inconveniencia acá nos lo alineamos para allá, exactamente así tenemos un buen espacio para que ellos presenten lo que traen y luego pues regresamos a sus lugares la actividad va a transmitir en directo para el canal municipal en los 98 también a los jóvenes por si no sabían estamos siendo transmitidos en directo en el canal municipal canal 98 así es que sin duda los que están viéndonos pues un saludo también para ellos esta es la actividad con el Ministerio de Cultura en cuanto al tema de las políticas municipales de la cultura muy bien a ver el profe Olaseño si viene aquí para explicarnos de que se va a tratar la presentación de los estudiantes de los estudiantes así es la actividad de los estudiantes que están son 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 Gracias.